Fernando Torres, jugador del Atlético de Madrid, confirmó que abandonará el club a final de temporada durante un acto publicitario de la marca LG en la mañana del lunes en Madrid. Cuando yo entro en el Atlético con 10 años para mí es mi casa, tengo la suerte de debutar, de jugar, de marcar goles, siempre ha sido mi casa. Puedo tener muchas casas, pero solo un hogar. Estoy disfrutando de un atleti campeón que es capaz de luchar campeonatos y esta siempre va a ser mi casa. Lo ha sido toda la vida, comenzó, esta va a ser mi última temporada en el club. No ha sido una decisión fácil, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición, ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco. A pesar de ello, reiteró que no es una retirada definitiva, me siento con fuerzas, físico y mentalidad para jugar más años. No sé si dos o cinco años, me encuentro muy bien, lo buscaré en otro sitio, es una decisión que tenía que llegar antes o después. Tengo la promesa del club de que puedo estar aquí hasta que decida y eso me da la oportunidad de elegir el momento. Sabíamos que el momento iba a llegar cuando la situación lo pira. Nunca hay un buen momento, pero aceptando la realidad de que estoy teniendo poco protagonismo, quizás sea el momento de dejar paso a otros. Tengo la sensación de que puedo seguir jugando y hoy no lo estoy consiguiendo en el atlético, ese es uno de los motivos, aunque no el único. Es un conjunto de situaciones que uno va percibiendo. Quizás sea lo mejor, añadió. Mi relación con Simeone es normal. Por otro lado, Fernando Torres fue preguntado por si la figura de Diego Simeone tuvo algo que ver con la decisión, mi relación con él es normal. Ni buena ni mala, sino normal, fuimos compañeros, siempre se ha llevado con profesionalidad, siempre dije que no participaría en una división Torres y Simeone. Cuando el atlético ha estado cerca de sus objetivos fue cuando estábamos juntos, somos pocos pero tenemos que estar juntos. Siempre que hablé con él lo hice de puertas hacia adentro, no hay ningún problema ni con él ni con el club, es una decisión únicamente mía. No es que me vea con opciones de ser titular, sino con opciones de jugar. Pero eso no llega, creo que es momento de salir, ojalá pueda irme con un título, lo mío aquí es luchar, no me rindo, nunca. Ni en los años lejanos. No tiene nada que ver con las declaraciones de Simeone de que no iba a luchar por mi continuidad. Si no se contase conmigo la temporada que viene me hubiese gustado un comentario previo. Pero no es así, esta segunda etapa ha sido magnífica, con momentos mágicos, no hay que buscar culpables, es una decisión mía. Entiendo por dónde van tus preguntas, hay momentos donde se puran hacer mejor las cosas, y otros como esta propuesta que es muy noble. La idea inicial cuando volví era la relación con la afición, y me compensa todo el cariño con el que me tratan. Me merece la pena, tengo la suerte de estar donde siempre quise y eso tapa todo lo demás, explicó. Decisión sorpresa para el vestuario El delantero confesó, además, que el anuncio de su salida del Atlético de Madrid solamente lo sabía el propietario del club y que todavía no se lo había comunicado a sus compañeros. Desde que he tomado la decisión hace no mucho ahora sí que escucharemos propuestas y habrá que valorar las cosas. No quería escucharlas, pero ahora habrá que sentarse, revisar, y cuando toque elegir ya lo haremos. Ahora no quiero que nada me quite la cabeza de lo importante, que es el Atlético, no lo he hablado aún con compañeros y entrenador. Solo lo conoce el propietario del club. La decisión estaba casi al 100% tomada, pero hasta hace unos días no decidimos anunciarlo a los medios y la afición. Como todos los compañeros que pasan por un vestuario y hacen las cosas bien, el vestuario lo asumirá como algo normal.